Ay amor, amores de lloras, amores de lloras, peor como el mío jamás, jamás Ay amor, amores de lloras, amores de lloras, peor como el mío jamás, jamás Si tú tienes corazón, compadécete de mí Tú tienes corazón, compadécete de mí Si me dices, me dices que te vas, me dices que te vas, ándate pues, ándate ya Si me dices, me dices que te vas, ándate pues, ándate ya Rampadas como vos, a montones de gallar, caras sucias como vos, a montones de gallar Ay amor, amores de lloras, amores de lloras, peor como el mío jamás, jamás Ay amor, amores de lloras, amores de lloras, peor como el mío jamás, jamás Si tú tienes corazón, compadécete de mí Si tú tienes corazón, compadécete de mí Si me dices, me dices que te vas, me dices que te vas, ándate pues, ándate ya Si me dices, me dices que te vas, ándate pues, ándate ya Carambalas como vos, a montones de gallar Carasuchias como vos, a montones de gallar